Si lo que quieres es que los del Insti te respeten, pero no dejan de pasarte cosas como esta. Bienvenido a la vida de Greg. Va siendo hora, hermanito, de que aprendas los secretos de una vida fácil. Solo hay que aprovechar lo que tienes. Vamos a pasar una noche épica. El diario de Greg 2, La Ley de Rodrik. Estreno hoy, Cine en Boeing. El 25 de octubre...